El Amor del Señor El Señor es maravilloso Tan grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de Él Tan bajo que no puedo estar abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Tan grande es el amor de Dios El Amor del Señor El Amor del Señor es maravilloso Maravilloso el amor del Señor es maravilloso Tan grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de Él Tan bajo que no puedo estar abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Tan grande es el amor de Dios Tan grande es el amor de Dios Ayúdame Señor Hacerte fiel hasta el final Más quiero siempre hacer tu voluntad Hoy quiero yo servirte con el corazón Y algún día estar contigo en tu mansión Hoy quiero yo servirte con el corazón Y algún día estar contigo en tu mansión Ayúdame Señor Ayúdame Señor Eres mi dolor Eres mi dolor Y si no estás conmigo puedo fracasar Mi mano de la tuya quiero andar Y si no estás conmigo puedo fracasar Mi mano de la tuya quiero andar Y si no estás conmigo puedo estar afuera de Él Y si no estás conmigo puedo estar afuera de Él Hay pruebas en la vida Hay pruebas en la vida que me pueden doblegar Pero si estás conmigo he de triunfar Y ante la tentación me puedas guardar Mi testimonio y fiel perseverar Y ante la tentación me puedas guardar Mi testimonio y fiel perseverar Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Eres mi dolor Y si no estás conmigo puedo fracasar Mi mano de la tuya quiero andar Y si no estás conmigo puedo fracasar Mi mano de la tuya quiero andar 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 Señor bajo tus alas yo estoy seguro Y no temeré a ningún mal, porque yo sé que conmigo estás. Te alabo, mi Señor, te glorifico, pues tu amor es grande para mí. Moriste en la cruz por mis pecados, ahora por tu gracia salvo soy. Música Señor, en ti confío y no seré avergonzado. Tú eres mi ámparo y mi fortaleza. Música 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 El que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Música Diré yo a Jehová, esperanza mía. Música Él te librará del asco del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estará seguro, es mudo y a larga, es su verdad. Música No te mirás al terror nocturno. Música Ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Música Y mortandad, que en medio del día destruya. Música Él te librará del asco del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Música Y debajo de sus alas estará seguro, es mudo y a larga, es su verdad. Música La Biblia nos dice, que existe un lugar, una tierra hermosa, de la peste destructora. Música 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 Hambres terremotos se ven por doquier, guerras y violencias en el mundo hay. Música Porque pronto viene Cristo nuestro Rey, prepárate hermano, él está a las puertas, viene Cristo el Rey. Música Poco tiempo queda, para estar allá. Música Música Entrar por las puertas de Jerusalén, que gozo tan grande será para mí. Ya no habrá más frío, hambre ni dolor, porque Jesucristo será para siempre nuestro gran Señor. Música Música Oh Jerusalén, oh Jerusalén, poco tiempo queda, para estar allá. Música Oh Jerusalén, oh Jerusalén, poco tiempo queda, para estar allá. Música Poco tiempo queda, para estar allá. Música Poco tiempo queda, para estar allá. Música 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 Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Música No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Música Música Jehová es tu guardador, es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará. De día ni la luna, de noche, Jehová te guardará. De todo mal, Él guardará tu alma. Música Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Música No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Música De aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Música Jehová es tu guardador, es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará. De día ni la luna, de noche, Jehová te guardará. De todo mal, Él guardará tu alma. Música Música Hoy es tiempo venir a escuchar pecador. Música Que te llama el Señor, que te llama el Señor, ahora ven pecador. Música Que te llama el Señor, que te llama el Señor, ahora ven pecador. Música No dudéis pecador, que Dios perdonará. Música En la cruz fue clavado, llevó los pecados, del más vil pecado. Música En la cruz fue clavado, llevó los pecados, del más vil pecado. Música Música Que glorioso será cuando venga el Señor, al entrar por las puertas de aquellas mansiones, que nos fue a preparar, al entrar por las puertas de aquellas mansiones, que nos fue a preparar. Música Oh que triste será en el mundo traidor. Música Cuando venga el día del gran fuego sardientes, del gran juicio final. Música Cuando venga el día del gran fuego sardientes, del gran juicio final. Música 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 Hola que tal amigos, hola que tal, muy buenos días. Muy buenos días, gracias queridos amigos por escucharnos nuevamente en estas horas de la mañana. Gracias, estamos transmitiendo a través de nuestras frecuencias. A través de nuestra página de internet, tu radio maranata.com Gracias, bienvenidos. Esta es la emisora de todos, con un gran gusto y honor de presentarles a esta agrupación, que nos acompañan esta mañana. Ellos son fuente de agua viva, y este canto es, salvado soy por él, del segundo volumen. Música Cantadle el deseo yo, por él salvado soy. Música 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 Cantadle el que me salvó, a él daré lo. Música 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 Salvado soy por él, salvado soy por él, canto de mi salvador. Salvado soy por él, aleluya mi salvador. Música Tu dulce voluntad Señor, deseo hoy cumplir. Música Y gozo nos trae en aflicción, la gracia del Señor. Música Música Salvado soy por él, salvado soy por él, salvado soy por él, canto de mi salvador. Música Salvado soy por él, aleluya mi salvador. Música Música Pues este fue el canto, salvado soy por él, ellos son fuente de agua viva. Gracias, mi nombre es José Alfredo Jiménez. Música 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 Alégrate joven, en tu juventud. Música Y tome placer tu corazón, en los días de tu adolescencia. Música Y ande en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos. Música Música Y lleguen los años, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Música 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 corazón, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¡Gracias! Hermano, si al mundo has regresado, es tiempo que vuelvas a los brazos del Señor. ¡Gracias! 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 te alejaste, recuerda que has tomado el camino equivocado, oh hermano vuelve, hijo te ama. Acuérdate, cuando en pobreza te acercaste, al Señor le suplicaste la provisión. El Señor abrió nuevos caminos y su brazo proveedor, la bendición te derramó. Acuérdate de los favores que Jesús te hizo, ¿por qué lo dejaste? ¿por qué te alejaste? Recuerda que has tomado el camino equivocado, oh hermano vuelve, Cristo te ama. No se turbe vuestros corazones, creéis en Dios que también. En Jesús, Él nos dice, yo soy el camino, la vida eterna que he preparado a estar. Si somos fieles, con Cristo reinaremos allá en su mansión. Y con paciencia, si siempre lucharemos, tendremos galardón. Cuán glorioso es el camino que Cristo vino a poner en mi corazón. La esperanza de todo cristiano es llegar con Cristo el Señor. Si somos fieles, con Cristo reinaremos allá en su mansión. Y con paciencia, si siempre lucharemos, tendremos galardón. Para siempre Jesús, Él te llama. Te perdona y te perdona y te salvará. No desprecies la voz que Él te llama. Y para siempre Él te ama y para siempre Él te salvará. Si somos fieles, con Cristo reinaremos allá en su mansión. Y con paciencia, si siempre lucharemos, tendremos galardón. Y con paciencia, si siempre lucharemos, tendremos galardón. Donde nunca se oró, Cristo se arrodilló cuando oró bajo del olivar. Bajo del olivar, bajo del olivar, bajo del olivar. Fue mi Cristo, fue mi Cristo a solas a orar. Sea tu voluntad, oh Padre celestial, Él clamó bajo del olivar. Cuando al Padre lo oró, muy triste se quedó. Fue amarga la copa que Él bebió. Gloria sea, gloria sea, gloria sea dada a Él. Mis pecados se llevó, cuando oró bajo del olivar. Bajo del olivar, bajo del olivar. Bajo del olivar, bajo del olivar. Bajo del olivar, bajo del olivar. Fue mi Cristo a solas a orar. Sea tu voluntad, oh Padre celestial, Él clamó bajo del olivar. Bajo del olivar, bajo del olivar. Bajo del olivar, bajo del olivar. Estando perdido, viviendo en pecado, la gracia de Cristo a mí me alcanzó. Ahora le sirvo, camino confiado, su amor me ha provisto, porque me ha cambiado, que feliz yo soy. Gracias Señor por perdonarme, pues por tu misericordia soy nueva criatura. Gracias Señor por perdonarme, pues por tu misericordia soy nueva criatura. Música Es una quimera, la vida del hombre. Tan solo es eterna, el Cristo el Señor. Él te ama de veras, acepta su nombre. Él siempre, Él siempre te espera, con brazos abiertos para darte amor. Gracias Señor por perdonarme. Pues por tu misericordia soy nueva criatura. Gracias Señor por perdonarme, pues por tu misericordia soy nueva criatura. Gracias Dios. 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 Gracias todo. Gracias Dios. Gracias Dios. bzw. Frauen. Life Guysas A mi Cristo alabaré y con él siempre estaré, su hermosura eternamente miraré Toda lucha y todo afán que Satan venga a poner, con mi Cristo libre siempre venceré Mi Jesús, mi Salvador, el gran Maestro, el pecado tuyo quiere perdonar Solo falta que tú aceptes el llamado y triunfante eternamente vivirás A mi Cristo alabaré y con él siempre estaré, su hermosura eternamente miraré Toda lucha y toda afán que Satan venga a poner, con mi Cristo libre siempre venceré Toda lucha y todo afán que Satan venga a poner, con mi Cristo libre siempre venceré Porque a Cristo le entregué el corazón y todo mi ser Mis pecados con su sangre nos borró, cuando en la cruz del Calvario su vida por mi entregó Gracias te doy Señor, por tu inmenso amor Pues como cordero fuiste llevado al matadero Para que todo aquel que en ti creyere, no se pierda más tenga vida eterna Esclavo que era yo, de este mundo traidor Pero el Señor de mí tuvo compasión Y me rescató, mi vida transformó Ahora soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron Gracias te doy Señor, gracias te doy Señor, por tu inmenso amor Pues como cordero fuiste llevado al matadero Para que todo aquel que en ti creyere, no se pierda más tenga vida eterna Música No le temo a nada, Cristo está conmigo No tengo cuidado si a mi lado está Nunca abandonarme, Él ha prometido Guiará mis pasos, me protegerá Con Cristo en mi barca, yo soy tan dichoso No tengo tristeza, no tengo temor En las turbias horas del mar tempestuoso Va conmigo siempre, mi buen Salvador Cuando estoy enfermo, no me siento triste Busco yo a mi Cristo, siempre en oración Clamo de rodillas, me arrojo confiado De esos tiernos brazos, oh que bendición Con Cristo en mi barca, yo soy tan dichoso No tengo tristeza, no tengo temor En las turbias horas del mar tempestuoso Va conmigo siempre, mi buen Salvador Que triste es el caso, de muchas personas Que bojan perdidas, en el ancho mar Llega la tormenta, con sus negras olas Su frágil barquía, su edén a un fragar Con Cristo en mi barca, yo soy tan dichoso No tengo tristeza, no tengo temor En las turbias horas del mar tempestuoso Va conmigo siempre, mi buen Salvador Va conmigo siempre, mi buen Salvador M specialidad por estar Con Cristo en mi barca, yo soy tan apply M watched yй por encima de mi barca, yo soy tan chico Nivel de mis llev ainda no temor